Buenas tardes chicos, muchas gracias por estar con nosotros en la Caja de Música aquí en Barcelona. Muchas gracias a vosotros. Si os parece, vamos a hacer un repaso por toda vuestra trayectoria hasta llegar aquí, lo nuevo que nos estáis presentando ahora y también un poco lo que nos tiene preparado el futuro, que aunque a veces no se puede predecir mucho en este mundillo, pero vamos a intentar descubrir un poco más dónde podremos vernos en un futuro. Perfecto, hecho. Primero de todo, ¿cómo estáis? Que muchas veces cuando estamos en vorágenes de estas de promoción nos olvidamos de estas preguntas típicas, ¿no? De cómo estás, cómo vas. Yo estoy muy bien. Sí, muy bien. La verdad que a tope. Llevamos un mes, tres meses y pico a full de curro, pero felices. Es para lo que estamos aquí o es lo que nos gusta al fin y al cabo, o sea que felices. Entonces, ¿dónde nace Marlon? ¿Dónde nace esta aventura musical y por qué un día decidís arrancar este proyecto? Pues nace de que a todos nos gustaba la música y de hacer canciones, juntarnos y decir o creer que teníamos algo medio decente e intentar presentarlo, intentar abrirnos un camino. Y ese camino nos ayudó mucho Juan, que es nuestro productor. Y a partir de ahí fue como entrar y seguir haciendo canciones y sin darnos cuenta ya estar como metidos en esa bola, ¿no? De dar vueltas, de estar con Warner, de que salga en conciertos, de grabar un disco, de grabar un videoclip, de seguir haciendo canciones. Y mucho, mucho trabajo. La verdad que mucho trabajo para llegar hasta aquí. Porque todavía nos queda mucho por conseguir y mucho que subir, pero ya hemos subido bastante y por lo menos estamos en la mitad de la montaña. Más o menos. Si tuvieseis que contarme a lo que os dedicáis, ¿qué me diríais? ¿A qué os dedicáis vosotros? Nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es tocar, hacer nuestra música, subirnos a una furgoneta y ir de gira y cantar nuestras canciones. Que la gente cante con nosotros, que la gente nos quiera. Suena como muy romántico y muy rosa, pero es la maría. Nos dedicamos a lo que más nos gusta y lo que más nos llena al fin y al cabo. Y que al fin y al cabo es un trabajo porque sí, no deja de ser una obligación, entre comillas, muchas veces, pero bendito trabajo. O sea, ojalá todo el mundo pudiera trabajar en lo que le gusta y le apasiona, como es nuestro caso, la verdad. ¿Y la música qué os da? Si pudierais... Yo creo que el vida. Aire, tío. Sí, es como... no sé, nos da... Esas ganas de seguir, ¿no? Es que yo creo que si no tuviera música, no lucharía por nada en esta vida. O sea, me da como esa ilusión de decir... El estar en la vida no esperando a que pase el tiempo, ¿no? Es como esperando a hacer algo nosotros. Esperar un tema nuevo y que pase algo con ese tema, a un concierto nuevo y que pase algo con ese concierto. Si no, es como que vives esperando que no pase nada, porque realmente, si no, a mí no me pasaría nada. O sea, yo tengo claro que quería hacer esto y que quería intentar llegar lo más alto posible y vivir de esto si pudiera. Podríamos decir que la música cura. ¿Creéis vosotros? Sí, totalmente. La música te puede llevar aquí y hay canciones que te pueden llevar aquí abajo también cuando estás tú solo en casa escuchándolas. Pero que al fin y al cabo eso también es curarte, ¿no? Y sacar fuera lo que tengas o dejes de tener. Pero sí que es verdad que tienes ese poder tanto de lo bueno como de lo malo. Te toca algo dentro de las canciones que no te tocan otra cosa. Y es maravilloso. Presentáis tema nuevo, Volveré. Una canción especial, una canción que dedicas a tu padre. No voy a preguntarte qué cuenta esta canción porque quien haya leído un poco sabrá de lo que habla. Me gustaría saber cómo es ese momento en el que tú decides mostrar o regalar a la gente algo tan personal, tan íntimo. A veces quizás da miedo o respeto. Yo lo que pienso es que no lo piensas ni lo creas en un momento determinado. Yo creo que el momento que te abres así para la gente es un momento que igual tú no pensaste ni le pusiste un punto o un momento de hacerlo. Desde que mi padre no estaba hasta que el tema salió ha pasado un año y pico. O sea, no fue irse mi padre y yo hacer el tema. O sea, fue como surgió cuando tenía que surgir y fluyó así. De repente salió ahora hace poco. Creo que las cosas no hay que forzarlas porque si igual lo hubiera forzado no me hubiera salido esta canción. Nos hubiera salido otra igual mejor o igual peor. Pero fue como una cosa que surgió natural y de repente te estás dando cuenta que le estás haciendo una canción a tu padre sin pensar en ello. Y yo creo que por eso está pasando lo que está pasando con esa canción y la gente la está recibiendo. Uno de los temas que más acogida están teniendo es sin duda volveré. ¿Pero da miedo exponerse de este modo? ¿O en el fondo es un regalo que hacéis a la gente que os sigue? Yo creo que no. Al final es la vida. Nosotros hacemos canciones que hablan de la vida. Y si la vida tiene cosas buenas, está bien, pero también las tiene malas. Sería un engaño decir que todo es maravilloso y que somos muy felices y que todo va a ir bien. También hay cosas que son putadas y en este caso esto es una putada, pero que la ha pasado a muchísima gente, igual que a mí. Y por eso la gente se siente tan identificada. Nos han llegado muchísimos mensajes de gente. Este tema justo yo ahora acabo de perder o me acaba de pasar. Y cuando sientes ese calor del público o esos mensajes, dices que tenía que haberla hecho. Porque ha merecido la pena. Por lo menos ahora ir a un concierto y cantarla y ver a toda la gente cantándola es como mola. ¿Sabes? Como para eso estás aquí trabajando y haciendo... ¿Qué mensaje os gustaría que la gente se quedara con esta canción? ¿Qué mensaje...? Yo creo que el mensaje de que... A ver, nunca lo dices hasta que no te pasa. O sea, piensas que le pasa a toda la gente alrededor... Menos a ti. Menos a ti. Y cuando te pasa a ti es cuando te das cuenta de que muchas veces ves la vida desde un punto mucho más materialista. Cuando realmente lo bueno está en los pequeños detalles. Aunque suene a peli, ¿no? Y que es lo típico que te dice un padre o una madre. Pero es que es la verdad. O sea, al final no cambias nada material por tomarte una caña con tu padre o con tu madre en algún momento, ¿sabes? Y no lo valoraste hasta que ahora ya no lo puedes tomar. Y ahora dices, Dios, daría todo absolutamente por una cerveza. Diez minutos. O sea, echar un cigarro y irme, ¿sabes? Pero yo creo que lo queremos llevar un poco a ese punto, ¿no? Y al punto en el que nos volveremos a ver. Al final, pues subiré para arriba con él o él en muchos momentos está conmigo. Porque aunque no esté su presencia, para mí siempre está. O me subo a un escenario y estoy todo el rato con él en la cabeza. Entonces, es ese punto de volverse a ver, de volver a encontrarse. ¿A qué momento de vuestro camino, de vuestra trayectoria, volveríais? Si yo os dijera, mira, al cruzar allí, volvéis a ese momento. Yo creo que en el punto en el que estamos ahora, es el punto en el que volveríamos. Porque sí que es verdad que llevamos muchos años, pero es como que hay altibajos incluso en la formación. Pues empezamos con otra gente callada y no está, por X o por Y. Porque es un camino que es difícil, al fin y al cabo. Y en el punto en el que estamos ahora, yo creo que es el momento más sano a nivel grupal en el que hemos estado. Más ordenado y más claro todo. O sea, que yo creo que volveríamos siempre al punto en el que estamos ahora. Es el punto más maduro en el que hemos estado nunca, porque hemos vivido muchas cosas y muchas trastadas y muchas locuras. Y ahora es como que estamos un poco asentando a la cabeza. Bueno, pero todo esto también nos ha llevado, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo que hablamos es hoy. La idea tiene etapas y hemos vivido unas etapas que hemos tenido que pasar. Y por eso quizás hoy estemos como estamos y hacemos lo que hacemos. ¿Y a qué suena Marlon? A Marlon. Marlon cada vez yo creo que suena más a Marlon. Las etapas anteriores suenan menos a Marlon que ahora. Pero creo que estos últimos tres temas tienen muchísima más identidad que lo anterior. Igual es por el punto que te digo de madurez, de que todo aquello ya lo pasamos. Entonces creo que al final, tanto un compositor como una banda, lo bueno es que siga avanzando. Que cada vez tenga un sello más personal y que las canciones vayan mejorando, ¿no? Se supone que cada canción que tienes que hacer va a ser mejor que la anterior o por lo menos lo vas a intentar. Y yo creo que estamos en ese punto. Vuestro primer disco se llama Cosas que no se pagan con dinero. ¿Vosotros creéis que le damos la suficiente importancia a estas cosas que no se pagan con dinero? No. Que a veces estamos en un círculo todo muy artificial, cada vez más superficial, ¿no? Es como que hoy en día es como que es toda una vorágine que no para. Sí, y que estas cosas muchas veces las dejamos como que siempre están, ¿no? Siempre las tenemos. Sí, es lo que hablaba antes, Adri, pero que hay cosas que das por hecho que van a estar toda la vida. Claro. Y que no valoras porque son cosas pequeñitas a priori, pero que las cosas pequeñas son las que hacen las cosas grandes al fin y al cabo. O de las que, joder, cuando tú te haces un viaje de la leche y notas, a los dos o tres años te vas a acordar un detalle de un café que te tomaste, una cafetería maravillosa, una pequeña ternose. Es como las cosas pequeñitas son las que hacen las cosas grandes y las que hacen que perduren el tiempo más. Algo leí del primer momento en el que llegó el disco físico a vosotros, ¿no? De cómo había sido, pero cómo fue ese momento de que un sueño quizás se maternizó, ¿no? Llegó ese disco, ese libro. Tener tu propio disco en la mano, pues siempre es como ese sueño también, que es parte de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Porque dentro de lo que estamos viviendo hay muchas partes de sueño, pues llenar una sala grande, pues tener un disco que de repente esté escuchando la radio y tu canción suene la radio, que de repente llegas a una sala y todo el mundo cante sus canciones. Hay muchos sueños dentro de este mismo sueño, pero el tener el disco físico, para mí fue la leche, pero no creas que fue lo mejor que me ha pasado, ni mucho menos. O sea, lo recuerdo bien, pero que no ha sido como, ¿sabes? O sea, me parece mucho más ilusionante de repente sacar una canción a la luz, como hemos hecho con estos tres temas, de repente sale 96, o sale Mi maldición, o sale Volveré. O sea, ese momento para mí es mucho más ilusionante o... no sé, ilusionante. Escucharte en la radio, yo me acuerdo la primera vez que nos escuchamos en la radio, sí que fue un shock total. Yo me acuerdo ir en coche y parar y decir, hostia, que está sonando nuestra canción, y amar a Adri, y decir, oye, tío, acabo de estar escuchándola, escuchándola, escuchándola que tú, tío. Y fue como, joder, la hostia. A día de hoy, con todo lo que lleváis a vivir, que decíamos antes, ahora es un momento de equilibrio, de madurez y demás, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué os ha enseñado esta profesión, este mundo loco a veces, o inestable, quizás, de que... Yo creo que nos ha enseñado, una, a tener calma, dos, a mantener los pies en el suelo, y tres, a no casarnos con nadie, yo creo. O sea, no... O sea, dentro de este mundo hay muchos toques en la espalda, hay muchas caricias de espalda que no son verdaderas, y... al principio, pues, todos... Todo te deslumbra, todo te deslumbra, es como, mira, es que este me dijo esto, es que... Pero todo, al final, es una mentira, o sea... Sí, o más que mentira, está vacío, al fin y al cabo, yo creo. Sí, no es real, como parece, ¿sabes? Entonces, luego te vas dando cuenta que todo eso no es real, o... Salir por la noche y, de repente, en una noche, muchas veces nos reímos, porque en una noche te salen cinco conciertos. Sí, por las noches acojonadas, todo el mundo te quiere contratar y todo eso es súper bien. Y luego al día siguiente te despiertas y no hay conciertos, ese tío, no sabes nada de él, no sabes quién coño era, él no se acuerda de ti, es toda una fula y sigues igual que siempre, ¿no? Y dices... no sé, ¿sabes? Por las noches siempre hay... Siempre existen varias, siempre hay muchas promesas, y entonces, al final, todas esas promesas de cien, existen dos. Ayer he escuchado la canción 96, y era como un retroceso, ¿no? En recuerdos, historias, verano, ¿no? Ese verano que habláis del 96. Si ahora, por ejemplo, entraran por allí vosotros, pero en el 96, o cuando ya empezabais a soñar un poco música y a decir esto es lo que quiero hacer, y se sentaran aquí con nosotros y conversáramos un rato, ¿qué les diríais? ¿Os gustaría decirles algo? No sé. Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que lo que hemos vivido ha sido algo que no cambiaría nada, ni lo bueno ni lo malo, y tampoco querría coaccionar a nosotros de hace años. Yo creo que siguieran su camino, que hicieran lo que les guste. A mí nunca me pusieron ninguna barrera, siempre me dijeron, Adri, tú sé libre, intenta conseguir lo que te gusta, lo que quieres. Nunca me han obligado a dejar la música por estudios. Entonces, siempre he hecho más o menos lo que he querido, ¿sabes? Dentro de una educación. Pero creo que igual por eso, a día de hoy estamos aquí. O sea, yo siempre pienso que lo bueno y lo malo que pasas en la vida te lleva a algún sitio, y a nosotros nos ha traído aquí, ¿no? Ni todo ha sido malo, ni todo ha sido bueno. Pero toda esa mezcla de cosas ha hecho que seamos las personas que somos ahora, no solo como músicos, sino como personas. Entonces, yo estoy muy orgulloso de mis padres, del curro que han hecho conmigo, del trabajo, de no ponerme pegas para nada, de estar siempre apoyándome ahí, de llevándome a los sitios, pasando frío mientras esperaban por mí, mientras estaban dando clases de batería, o de voz, o de lo que fuera. Y que creo que gracias a todo eso, hoy somos lo que somos. Si hablamos de futuro, nos vamos de gira, ¿dónde podemos veros? O sea, ahora todavía quedan bastantes sitios, como pasado mañana nos vamos a Huesca, luego a Soria, la semana que viene vamos a Galicia, a Vigo, La Coruña, en tres semanas tocamos en Madrid, la Yoy, como en junio, tocamos aquí en Barcelona, en la sala Siguecar, el 14 de junio. Y la verdad que tenemos bastantes ciudades todavía, llevamos ya como nueve fechas de sala este mes, y nos quedan como otras nueve o diez ahora, que terminamos precisamente aquí en Barcelona, el 14 de junio, es el fin de gira por salas, o sea que cerraremos por todo lo alto en esta ciudad, que no nos encanta. Si hablamos de directo, podríamos decir que la magia del escenario es ese momento en el que sales, empiezas la canción y la gente la canta del tirón, ¿no? Todos hemos ido a un concierto y hablaba con compañeros vuestros y me decían, es que yo he ido a conciertos y he hecho lo que la gente hace ahora con mis canciones, ¿no? Y es maravilloso. Total, es que lo que acabas de decir es exacto. Acaban de salir hace dos días y la gente ya se la sabe, ¿no? Total, y no lo entiendes, llegas ahí y dices, pero si han tenido dos días, pero la gente que va es gente que se aprende el tema según sale, que lo quiere cantar al día siguiente si estás en su ciudad, y la verdad que es una de las cosas que no se pagan con dinero, ¿no? El llegar ahí y decir, ¿qué es esto? Y mirarte y decir, guau, ¿sabes? ¿Qué pasada, no? Al final realmente estamos aquí por eso. O sea, estamos para, eso es lo que más felices nos hace. El nervio de antes de salir y el salir y después de un par de canciones ya se te quita todo el nervio y ya solo quieres disfrutar, ver a la gente y no bajarte nunca. Cuando se acaba, yo recuerdo mucho que cuando se acaba el, cuando sabemos que se va a acabar el concierto con el último tema, ya es mirarnos y decir, guau, se acabó, nos tenemos que ir, ¿sabes? Se puede decir, nos podéis dejar aquí otra vez y haríamos otro vuelo más, pero todo se acaba. ¿Y cómo es un directo de Marlon? ¿Qué nos vamos a encontrar si vamos a veros? Pues nos vamos a encontrar todo, la verdad que todos los directos que hacemos, todo el Selly son canciones propias, que nos gusta destacar eso, ¿no? Que al fin y al cabo pagan una entrada por vernos a nosotros y que menos que darles todo lo que nosotros tenemos. O sea, que por ese lado estamos muy orgullosos de eso. Y sí que es verdad que quizás en los directos hay un punto un poco más rockero de lo que puede haber en las gradaciones, porque bueno, en la formación obviamente, Marlon somos tres personas, pero en directo nos acompañamos de dos músicos más y bueno, en el local de ensayo se ha cocido ahí una mezcla maravillosa que queda un poco más explosiva que el disco en sí, pero que es muy enérgica, yo creo que tiene el punto de más que la gente necesita para engancharse en el directo y creemos que el feedback de la gente que nos viene a ver es muy bueno de todo, la verdad. O sea, que por ese lado estamos muy orgullosos de nuestro directo. Llevamos ya casi al final de esta conversación. Si tuviésemos que poner una banda sonora, una canción, en esta conversación que hemos tenido hoy aquí en Barcelona, ¿qué canción le ponemos? ¿Qué suena? De... Vuestra, general, lo que queráis. Joder, vaya pregunta, tío. Es muy difícil contestar eso porque tenemos muchas canciones que son... Y para cada uno es una, o sea... Yo no te sabría decir. No te sabría decir. Yo pondría cosas que no se pagan con dinero de Marlon, que realmente es lo que más dentro del grupo es lo que más nos ha unido, porque es la que más nos ha dado, es el cierre de los conciertos, es la explosión ya final de cada bolo. Y creo que pondría esas, que no te sabría decir más, porque Juan tendrá las suyas, yo las mías, y pensarlas ahora sería muy jodido. Así que me quedo con cosas. Muchos dicen que soñar es de locos. Pero, ¿con qué sueñáis vosotros? ¿Con qué sueña Marlon? Joder, pues con dentro de muchos años seguir estando aquí, haciendo música, y sobre todo seguir mirando para atrás y decir, joder, tíos, lo hemos hecho de puta madre con lo bueno y lo malo, pero aquí estamos todavía juntos y dejándonos la piel por esto, que lo empezamos un día hace muchos años y aquí estamos todavía al pie de cañón y que no pare nunca. Hemos dejado algo por preguntar. Ha habido algo que hoy os hubiese gustado hablar y no os he hecho esa pregunta y os vais con... No, a mí la verdad que me ha gustado mucho la entrevista, la verdad que no es un cumplido, te lo juro. Ha sido buena entrevista, además estaba pensando en decírselo cuando acabáramos. No te lo diría. Sí, de verdad, por lo menos distinta, ¿no? No le da la pregunta, ¿por qué se llama Marlon? ¿Por qué tal? ¿Por qué cosas que no se... Uf, es como llega un punto de, es como, joder, macho, es un poco más original, tío, ¿no? Es que, joder, no sé, eso, búscalo, pongo, ¿por qué se llama Marlon? Vas a encontrar cien mil y a millones de respuestas iguales. Así que, no, preguntarte qué tal estás tú. Pues perfectamente. Sí, es lo que nos faltaba entonces. Bien, aquí, en Barcelona. Muy agradecido de que habéis estado con nosotros aquí en Barcelona. Esperamos veros en directo en este directo en Barcelona que comentabais y en otras ciudades seguro que estaremos. Y que sigáis contando historias en canciones y viviendo de esto que os haces tan felices. Os voy a poner un aprieto porque he visto que lleváis la guitarra. Sí. Y no sé si nos podríais tocar algo como final de la entrevista. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la guitarra? Ahí. 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 Y no sé si me pides que le perdone a la vida por arrancarme lo que más quería. Ya no puedo, no puedo, no puedo. Que lo bueno ha durado tan poco y ya se nos fue. Y todo aquello que pudo haber sido se fue. Y volveré, volveré, volveré aunque tú no me lo pidas, volveré aunque me cueste la vida. Volveré aunque sea solo por verte la última vez. Volveré a buscarte las cosquillas y volveré a aquella luz que encendía en mi ser. Las ganas de ver que aquí queda amor todavía. Y ahora sé que la vida tan solo se vive una vez. Y ojalá te des cuenta, no habrá un amor como el mío. Tantas veces pensando en pasado e intentando volver. Tantas veces recuerdos de lo bonito que fue. Volveré, volveré, volveré aunque tú no me lo pidas, volveré aunque me cueste la vida. Volveré aunque sea solo por verte la última vez. Volveré a buscarte las cosquillas y volveré a aquella luz que encendía en mi ser. Volveré, volveré, volveré aunque tú no me lo pidas, volveré aunque me cueste la vida.